Si alguna vez pensaste en un departamento amplio, bonito, con buena vista, junto a la playa y que tenga increíbles áreas comunes, acompáñanos a ver este departamento en Acapulco Diamante. Este departamento no solamente es cómodo, sino que sus áreas comunes son increíbles y que estaremos viendo en este video. Cuenta con tres recámaras, tres baños, un cuarto de servicio, una terraza con una increíble vista en el piso 5, hacia los campos de golf del Mayan, y una superficie de 160 metros cuadrados. Tiene un buen espacio en la estancia para un comedor y una sala, una cocina semiabierta, en la parte posterior se encuentra la recámara de servicio y el área de lavandería, y las tres recámaras en este departamento tienen una increíble iluminación. Este en particular se encuentra en una esquina, por lo que tiene ventanas laterales que también le dan más luz. Los espacios son amplios y cómodos. Los clósetes y los baños de muy buen tamaño. Cada recámara tiene su propio baño. Dos de las recámaras tienen vista al frente y uno de ellos hacia la parte posterior. El baño de la tercera recámara se comparte con la estancia. Todos de muy buen tamaño. Acompáñanos a ver también las increíbles áreas comunes que tiene este condominio, que no te puedes perder. Tiene más de tres albercas. Dos de agua dulce y una de agua salada. En esta área también hay salas y mesas que puedes reservar para eventos. Además tiene servicio de barra en la alberca. Cuenta con áreas verdes que le dan mucha vida al condominio. Una cancha de voleibol de arena y fútbol de arena. Un salón de jóvenes y ludoteca. Equipado con mesa de hockey, mesa de ping-pong, salas, espacio para niños y consolas. Tiene un amplio gimnasio, con buenos equipos, una excelente iluminación y también vestidores. En este espacio está habilitado para un área de masajes, vapor y un jacuzzi en el interperie que le da un excelente toque relajante. Además, tiene un salón de bar ideal para eventos. Cuenta también con un mini golf en las áreas verdes y puedes pedir los bastones en la administración para poder jugar golf en este espacio. Cuenta con dos canchas de pádel, una de pasto sintético y una de arena. Y también cuenta con dos canchas de tenis. ¿Qué esperas? Tienes que venir a conocer este departamento en este increíble condominio en Laguna Acapulco Diamante.